Hola mi familia bonita, estoy más que contento de estar con ustedes nuevamente. Dios me los bendiga muchísimo y derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones. Desde el amado país Colombia, Leopoldo López pidió unidad y presión de la comunidad internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro. El opositor viajó desde España hacia Bogotá para seguir con la lucha contra el régimen venezolano. López dijo que aliviar la presión sería claramente alejarnos de la libertad. Subrayó, agradecemos el apoyo pero pedimos que se mantenga, que sea fuerte, expresó el líder opositor. Y aprovechó ese momento para hacer un llamado a los venezolanos a participar en la consulta popular que impulsa el gobierno interino de Juan Guaidó. Bueno querida linda familia de YouTube, Leopoldo está más que decidido de recibir la ayuda internacional que lleve a una pronta libertad de Venezuela. Y nada de mostrar debilidad, seguir firmes hasta lograr una Venezuela libre y democrática. Tras las elecciones parlamentarias fraudulentas organizadas el domingo pasado por la dictadura de Maduro Moros en el país caribeño y en medio de la consulta popular impulsada por el gobierno de Juan Guaidó. Leopoldo López llegó este jueves a Bogotá, Colombia, donde pidió mayor unidad y presión de la comunidad internacional contra la dictadura del chavismo. E hizo un llamado a todos esos países que apoyan a la causa de una Venezuela sin Nicolás Moros, a la Unión Europea, UE, a la Organización de Estados Americanos Unidos, OEA, para que juntos podamos lograr un cambio en nuestro país. Gracias por apoyar este su canal informativo, Dios me los bendiga mucho, que Dios derrame sobre ustedes lluvias de bendiciones. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que se le avise cuando subimos un nuevo video a este su canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video informativo. Nos vemos. Bye. Chau chau. Chau chau.